Lleno de lodo y piedras. Así quedó la carretera central a la altura del kilómetro 27, 28 y 29 en Chosica, que fue afectado por la caída de un huaico. Muchos vehículos quedaron varados debido a que el agua afectó su sistema, provocando que se apagaran. Además, los autos y buses que retornan y salen de Lima deben hacerlo de manera lenta, lo que ha generado malestar en los conductores, quienes se han visto perjudicados por la caída de huaicos y la activación de las quebradas en Chosica, que han afectado varios kilómetros de la carretera central. Según indicó Pedro Falera, jefe de la unidad del zonal de Lima de Provias, la limpieza de las rutas afectadas por los huaicos se realizará conforme disminuyan las lluvias. Además, vecinos cercanos al puente Los Ángeles en Chosica temen que la estructura se debilite e incluso se derrumbe, debido a que el huaico ha empezado a carcomer parte de la pista.